Bienvenidos a Con Idea de Manualidades Hoy vamos a hacer este bonito colgante con arcilla polimérica y una anilla de llavero Vamos a necesitar arcilla polimérica, una anilla de llavero y los elementos decorativos que le queramos poner, como cascadillas, charms, decoración para uñas, etc. Vamos a cortar un trozo de nuestra arcilla y lo vamos a amasar muy bien hasta que se ablande Cuando tenga una textura como la de la plastilina, vamos a formar una bola teniendo cuidado de que no queden grietas Después lo vamos a aplanar con la ayuda de un rodillo procurando que quede del grosor aproximado a nuestra anilla de llavero Después vamos a introducir la anilla en la arcilla presionando muy bien con los dedos Y quitaremos el sobrante con la ayuda de un cúter Vamos a quitar los restos de arcilla y a dejar bien lisa nuestra pieza Ahora vamos a hacer un agujero con la ayuda de un palillo Ahora vamos a decorarlo introduciendo en la arcilla este charm de mariposa y unas cascadillas Una vez decorada la pieza a nuestro gusto, ya podemos hornear la arcilla o cocerla al baño María Si quieres saber cómo hacerlo con este método de cocción, pulsa en la imagen para ver el vídeo Una vez cocida la pieza, vamos a decorarla pegando unos brillantitos con nuestro pegamento de Ayamonglaze Y así queda nuestra pieza PIEZA TERMINADA Podemos utilizarlo como llavero o como colgante colocando una anilla y un cordón o una cadena Recuerda que en nuestra tienda online conideade.com encontrarás todos los materiales necesarios para realizar este tutorial y muchos otros para tus creaciones Gracias por seguirnos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!